¿Puedo recordar qué municipios son a los que mayor apoyo les están brindando? ¿Y cuántos ellos tienen más afectaciones? Sí, mira, hay municipios que sí tuvieron muchas afectaciones, por ejemplo, Martínez de la Torre, San Rafael, Nautla, La Pacoyan, son algunos de los que sí tuvieron más afectaciones, alrededor de 2 mil viviendas afectadas. ¿Y aquí por Mizantla, por Tlacolula, tuvieron las afectaciones y no van a saber cuántas familias son? Sí, más de 2 mil en Tlacolula, al menos, sí. ¿Y que van a robicar a los niños? No, tuvieron afectaciones de que se les volaron sus láminas en los techos, algunas con inundaciones, y eso es lo que les estamos reponiendo, láminas y dándole paquetes para limpieza de sus casas, para reponerles lo que ya ocuparon, ¿no? Limpiezas de sus casas y colchonetas y cobijas, despensas. ¿Cuántos de recursos que les da la Secretaría de Gobernación para atender la contingencia? Nos dio suficiente material para atender la contingencia, lo que vamos a hacer es que lo que nos haya dado y se haya entregado y lo tengamos documentado, lo vamos a informar cuando venzan los plazos de Fonden, y decirles si es que sobra material, ya sea que lo regresemos o se queda para un siguiente evento de Fonden de declaratoria, solo lo podemos ocupar para cuando hay una declaratoria. ¿En esta ocasión solo pidieron material, no pidieron recursos como tal, como lo hacían las pasadas administraciones? No, sí, les comento, la declaratoria de emergencia solo da apoyos inmediatos, como lo que les comento, agua, despensas, láminas. Si se pide declaratoria de desastre es para poder obtener recursos para rehabilitar infraestructura, pero en este caso la infraestructura dañada, que fueron varios caminos y algunos otros asuntos de sistemas de agua potable, se está tratando de solucionar a través del Estado o de los propios municipios incluso.